Perfecto. Bueno, antes que nada quiero agradecer a todos los artistas por la contribución que hacen a diario para mejorar la cultura del bolsón. Creo profundamente que el arte en todas sus formas contribuye a la educación y al crecimiento de cada ser humano. El arte cura, enriquece y nos da la posibilidad a diario de generar un espacio donde nos conozcamos un poco mejor y podamos convivir. Les quiero agradecer a todos, un placer haber trabajado con los chicos de la feria y que el municipio haya contribuido en estas lindas esculturas que hoy se van a entregar los certificados y a todos los músicos que participaron. Muchísimas gracias a todos. A continuación hace lo propio el señor Mario Lombi, referente de la Feria Regional. Bueno, ¿qué tal? Tengan todos buenos días. Estamos muy contentos de estar acá, de que estén todos ustedes. Quiero agradecerles a todos. Quiero agradecerles al Intendente, quiero agradecerles a Gisela porque es muy importante que sigamos generando estos espacios. Yo pensaba hoy cuando me bañaba, tuve unos días que fuimos a descansar un poco y me bañaba y me sacaba el olor a humo y pensaba, ¿qué voy a decir cuando me siente en la mesa? Y se me ocurrió, repetí algunas palabras que me dijo mi viejo hace 15 años cuando le dije me voy a vivir a Bolsón. Mi viejo, un tipo, un hombre de leyes, un tipo de la política, me miró y me dijo, ¿pero qué vas a hacer? ¿Vas a vivir en un árbol con un pañuelito en el cuello y tocando la guitarra? Y bueno, a lo mejor, a lo mejor pensé. Y pasó el tiempo, ¿no? Y ese árbol se transformó en mi casa. Ese pañuelito fue mi abrigo y la guitarrita y la música fue mi comida durante mucho tiempo. Por eso creo, señor Intendente, que es muy importante que sigamos plantando árboles, que creo que esa será su responsabilidad. Creo que es muy importante que yo siga teniendo ese pañuelito, que siga abrigando a mucha gente. Y creo que es más y mucho, pero mucho más que importante, que todos ustedes sigan tocando la guitarrita para seguir nutriendo el espíritu, para seguir nutriendo el alma. Y que esto se repita y nos demos cuenta que esta, la Casa de la Cultura, o la Casa del Bicentenario, es nuestra casa. Es la casa de todos. Así que, bueno, muchas gracias a todos. A continuación, hace lo propio la señora Patricia Celera-Yan, referente de la Feria Regional. Bueno, nada. Buenas tardes o buenos días para todos. Lo único que quisiera decir es agradecer de todo corazón el gran esfuerzo con el que todos y cada uno de nosotros hemos puesto desde los distintos lugares que cada uno participa. Hemos hecho entre todos un encuentro que fue unirnos distintas partes, tanto como la municipalidad, como por ahí los escultores, los artistas plásticos, los talleristas, las personas que hicieron un taller, las personas, todos, todos, todos colaboraron de alguna manera con su arte o con su manera. La verdad es que estoy muy, muy contenta de que hayamos logrado algo tan rico y tan hermoso como fue el encuentro. Y ojalá pudiéramos tener varios más encuentros y que esto sea, en el Bolsón, un lugar en donde nos encontremos todos para compartir el arte, la cultura y pasarla hermoso entre todos. Gracias de corazón. Un beso. Seguidamente habla para todos el señor Intendente Municipal, contador Bruno Pogliano. Muy buenos días, bienvenidos a la Casa de la Cultura. Realmente un honor poder participar hoy en esta entrega de diplomas. Recién venimos de hacer un reconocimiento a Juan, que ha hecho el gobernador y la ministra de Turismo y el secretario de Cultura. Realmente escuchando las palabras de la gente de la comisión de la feria, me siento orgulloso y redoblo la apuesta a un trabajo mancomunado, un trabajo en conjunto, donde prime el diálogo por sobre todas las cosas, donde podamos seguir haciendo actividades como las que se hizo en el 40 aniversario de la feria. No tengo dudas que es la feria artesanal el gran atractivo del Bolsón y es el sello distintivo que tiene a nivel nacional y a nivel internacional. Tenemos que seguir propiciando, como decía el diálogo, eliminar todo tipo de prejuicios. Somos nacidos y criados en esta localidad y los primeros feriantes también fueron parte de nuestras familias. No solamente por vos dejaste el abogado que era tu padre y agarraste la guitarrita, yo vengo de la guitarrita de mi mamá y agarré un poquito más la otra parte, el traje. Pero eso no quiere decir que haya ningún tipo de diferencia, no quiere decir que no reconozcamos, como lo estoy haciendo a la feria, como el principal atractivo cultural, la gran usina de la cultura que tiene nuestra localidad, que irradia a toda la comarca, a toda la provincia y a todo el país. Aprovechemos estos lugares de encuentro, saquemos y dejemos de lado todos los prejuicios y trabajemos por el Bolsón, para el Bolsón, para el arte y para la cultura. Yo creo que esa debe ser la gran premisa que nos debe unir. Veo con muy buenos ojos el trabajo que viene llevando adelante la comisión, realmente los felicito porque ustedes también han propiciado el encuentro y poder trabajar en conjunto con este objetivo. También aprovechar la oportunidad para felicitar a Gisela Guastavino, que trabaja mucho por el arte, por la cultura. Esta es la Casa del Bicentenario, es la Casa de la Cultura, la Casa del Pueblo y por lo tanto es su casa. Está para usarla, para demostrar lo que somos capaces de hacer y para mostrarle a toda la provincia y a todo el país también estas condiciones que tienen nuestros artistas. Así que, sin más, vamos a la entrega de los diplomas. Nuevamente, felicitar a los artistas ganadores. ¿Cuántos fueron los participantes? Los participantes fueron cinco. Sí. Fueron no competitivos. No competitivos, bien. Una exposición, muy bien. 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 Felicitarlos. Así que, muchísimas gracias por el arte, por la cultura y a seguir trabajando en conjunto. Muchas gracias. Aplausos.